La segunda canción que se llama Nunca Despertar que surgió en un ensayo porque yo estaba tocando una nota y Ricardo estaba llegando en un taxi afuera y desde afuera escuchó como estaba tocando y dijo repítelo, repítelo y volvimos a empezar así hicimos la canción y la letra más o menos trata de cuando estás en una relación de amor o algo no quieres despertar de esa ilusión porque no sé amor, te sientes muy bien que me hizo elevar el cielo, soñé que podía volar y ahora que estoy en ti no quiero despertar sé que en tus sueños nunca despertar sé que en tus ventas nunca despertar te encontraré en algún lugar y te enseñaré a volar a volar te encontraré en algún lugar y te enseñaré a volar y te enseñaré a volar y te enseñaré a volar y ahora que estoy en tus sueños y ahora que estoy en ti abotar ak thickness kondrere y yo te enseñaré a volar y te enseñaré a volar y a volar y a volar y Kondrere Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.